La Biblia está fundada como ciudad y en compatria. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que rúzales. Queridos hermanos, el Santorio de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, de forma especial a los peregrinos de lengua española y también, por supuesto, a nuestros hermanos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta celebración. Día 2 de agosto, la Congregación de los Franciscanos celebra hoy a Nuestra Señora de los Ángeles y el perdón de Asís, esa indulgencia tan querida por la Iglesia. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes. Recordamos también, pedimos a Nuestra Señora Reina de la Paz, en este lugar santo, lugar sagrado, corazón de Fátima, por la paz en el mundo, especialmente vamos a pedir por Ucrania y otros países en conflicto, vamos a pedir el don de la paz. También elevamos nuestra oración por nuestros hermanos enfermos, ancianos. En esta tarde nos acompañan los siguientes grupos, un grupo del Padre Jesús García Zamora, que preside esta Eucaristía de México, y el grupo familiar Delgado López de España. Y, por supuesto, también hace varios días están y seguimos rezando por las hermanas Agustinas por su capítulo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar con dignidad el santo sacrificio de la misa, es conveniente que primero reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. En silencio pidamos perdón. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Amado como Madre Nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del Reino de Cristo para la renovación del mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos. Y serán su pueblo, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca, de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues nos has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a él, Señor. En aquel tiempo, estaba a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo, quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, mujer, ahí tiene a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente que todos estamos enterados e informados de que en los evangelios, los encuentros con Cristo nuestro Señor a través de los diferentes personajes no dejaban a la persona así, limpia, sin ninguna reacción. No, siempre había, en ese encuentro siempre había algo nuevo que cambiaba a la persona. Es decir, encontrarse con Cristo implica precisamente un cambio. El Señor toca nuestros corazones. Y por eso, hermanos, tenemos que estar siempre preparados para encontrarnos con el Señor a través de su palabra, a través de la Eucaristía. Porque los encuentros auténticos con el Señor, cuando nosotros abrimos el corazón y nuestra mente, esos encuentros siempre dejan ese fruto espiritual dentro de nosotros. Pero no solamente el encuentro con Cristo, sino también, hermanos, el encuentro con María. Con María, nuestra madre, como lo dice Jesús en el Evangelio. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y es el momento en el que nos entrega la madre de Jesús. Jesús nos entrega a su madre como nuestra propia madre. Y que obviamente debemos considerarla así, como nuestra propia madre. Dice el Evangelio que desde aquel momento San Juan se la llevó a su casa a vivir con él. ¿Por qué no decir mejor? Desde aquel momento la tomó como su propia madre. Y que obviamente, pues si era necesario llevársela a su casa, se la hubiera llevado. Pero lo importante es que desde aquel momento la tomara, la asumiera como su madre propia, nuestra madre. Pues, hermanos, también déjenme decirles que el encuentro con María en los diferentes santuarios del mundo, ahora en especial en este de Fátima, este encuentro con María no debe dejarnos así, simplemente sin ninguna reacción. Venir aquí e irnos igual no está bien. Si así fue, entonces no abriste tu corazón, no abriste tu mente, te faltó encontrarte con la Virgen Santísima. Y resulta que encontrarnos con María es el camino más corto para encontrarnos con Cristo nuestro Señor. Porque a fin de cuentas, el mensaje de Fátima es un mensaje cristocéntrico. María no puede desviarnos del camino que todo ser humano tiene que buscar, que es a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. De tal forma que encontrarnos con María es facilitarnos de alguna manera el encuentro con Cristo nuestro Señor. Porque eso es lo que quiere María, ciertamente. Que terminemos a fin de cuentas, a través de ella, de su mensaje, de su presencia, encontrarnos con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor. Y así el encuentro con María y el encuentro con Cristo deben transformar nuestra vida. A fin de cuentas es lo que María siempre pide, ¿no? Donde quiera que ha estado en los santuarios, donde quiera que sea aparecido, siempre pide eso. Conversión, cambio de vida, acomodar nuestras vidas como la quiere el Señor. Hagan lo que Él les diga, le decía María a aquellos sirvientes en las bodas de Caná. Y también nos lo dice a ti y a mí. Hagan lo que Él les diga. Por eso, hermanos, ya que estamos aquí para encontrarnos con Cristo en primer lugar a través de la Eucaristía. Y encontrarnos también con María en este lugar también sagrado, porque ella también aquí ha puesto su presencia, sus pies, su palabra. Ahora, estos encuentros con Jesús y María, que realmente sean efectivos en nuestras vidas. Vayamos pensando, ¿qué nos querrá decir en lo particular a cada quien? ¿Qué espera de nosotros el Señor Jesús? ¿Qué nos diría María? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que mejorar en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida parroquial? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida sacerdotal? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra sociedad en general? ¿Qué vamos a hacer? Irnos de aquí con un buen propósito, aunque sea pequeño, pero seguro por cumplirlo, para ir dando pasos en este proceso continuo de conversión. Porque ya lo decía también aquí el mensaje de Fátima, penitencia, 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 penitencia. Y de esta manera pues colaborar para la salvación del mundo. Irnos de aquí y que la gente nos vea cuando lleguemos a nuestras familias, a nuestras comunidades, que se den cuenta que estuvimos con Jesús y con María. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues al ver que hemos cambiado, que nos vean diferentes cuando lleguemos, que nos digan algo pasó en esta persona, ¿qué pasaría? Oye, ¿qué te sucedió? Decirlo simplemente, me encontré con Jesús y con María y eso ha cambiado mi vida. Y de esta manera, seguir siempre avanzando en el camino de la conversión. Porque el encuentro con Jesús y María no se da una vez en la vida ya. Son encuentros continuos que nosotros tenemos que favorecer a través de la oración, del rezo del Santo Rosario, a través de la participación en la Eucaristía y a través del sacramento de la penitencia. Si nosotros vivimos con frecuencia esta vida de oración y de sacramentos, estamos en el buen camino. Y así entonces María y Jesús nos van a ir acompañando y vamos a ir transformando nuestras vidas para acomodarlas, ciertamente acomodarlas así al camino de la verdad y de la vida, como quiere el Señor. Todo esto, hermanos, implica lo que ya decía el Señor Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El camino de la conversión así es. Pero el motor que nos debe mover a todo esto es el amor, un amor que sentimos de María y de Jesús, sentirnos amados por ella y por él. Y al sentir ese amor tan grande, ahora sí entonces, caminar por el amor, con el amor, hacia el amor, que es Jesús y que es María también, nuestra madre, nuestra madre de amor. Hermanos, pues que recordemos que tenemos una madre que Jesús nos ha dejado, una madre que nos va a acompañar en este caminar de conversión, que tenemos a Cristo, nuestro Señor vivo, resucitado, que quiere estar presente en nuestras vidas, que nuestros corazones sean sagrarios donde el Señor esté siempre presente y que nos sentamos siempre cobijados por el manto de la Santísima Virgen. Y solamente así podremos ir avanzando en este proceso de conversión continua hasta que algún día el Señor nos conceda la gracia de alcanzar la vida eterna, de estar allá en el cielo. Qué ganas de que la Virgen nos dijera y nos asegurara aquí a cada uno de nosotros presentes, como se lo dijo tanto a Jacinta, perdón, o a Francisco o a Lucia, que les decía a quien correspondía, tú sí vas a ir al cielo, tú vas a estar en el cielo. Pues seguramente si nos proponemos, como hemos dicho, encontrarnos con María, con Jesús en este camino de conversión, ténganlo por seguro que alcanzaremos la vida eterna y estaremos algún día con Jesús y con María, que tanto nos aman y que tanto debemos amarlos. Que así sea. Nos ponemos todos de pie. Dios Padre de los pobres y de los humildes ha elegido a María para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración y digamos todos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condición de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real, en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor. El vino y el pan, el vino y el pan, el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. El vino y el pan, El vino y el pan, orado hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. y el vino y el pan, 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 te ofrecemos Señor el holocausto de reparación y alabanza para que celebrando la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdone nuestros delitos y dirija nuestros corazones vacilantes. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tus ángeles en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Utilizaremos la plegada eucarística número dos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor y Dios, Señor y Dios. Señor y Dios, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor y Dios. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, hermanos, porque sabemos que somos hijos de Dios. Dirijámonos a Él diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, nos damos un saludo de paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. La comunión solo se da en la mano. Yo les ruego encarecidamente que comulguen delante del sacerdote, de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. que a otros deschancen amor que quiera seguir amando Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú pescador de otros mares ansia llena de almas que esperan amigo bueno que así me llamas Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar ah 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 Gracias. 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 Nos ponemos todos de pie. Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. En este momento vamos a bendecir todos los objetos sagrados que traen con ustedes. Nuestro auxilio es en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Amén. Oremos. Dígnete, Señor, bendecirle sus objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta, Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ante la presencia de la imagen de Nuestra Señora, Nuestra Madre, vamos a consagrarnos a ella diciendo, ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco en Ela y en Prova de Virgen Vida. Le consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame ante el bien de mí, como por su profesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de vino aparte, ven conmigo a todas partes y solo me cambiaré. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayamos a vivir, a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado y escuchado. Vayamos en paz. Amén. 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 Amén.